¿Qué es la denuncia de la ciudad? La avenida Acacaray, Mariscal López, avenida República Argentina, avenida Ciudad Ayala, la propia avenida 21 proyectadas, en avenidas bastante transitadas para dejar una especie de descadez a la ciudad, cosa que no es cierto. Nosotros estamos intensificando los retiros tanto de basura domiciliaria como basura de la vía pública. Estamos redoblando los esfuerzos para poder tener una ciudad limpia.